Las entidades que forman partes de las organizaciones populares anunciaron que el municipio de Moca será paralizado el próximo 28 de abril en demanda de mejor servicio de agua, construcción de puentes y otras reivindicaciones. Le hacemos el llamado al gobierno de manera pacífica, ese llamado que se va a llevar a cabo el 28 de abril es un llamado pacífico que están todas las organizaciones populares y juntas de vecinos de Cáncala Reina y municipio de Licei para que ese paro sea un paro pacífico, que las comunidades apoyen el paro y que el gobierno venga a buscarle solución a esas demandas. Juan Comprés definió el paro en diferentes municipios de la provincia de España como necesario. El peregrino planteó la situación como catastrófica por la falta de agua y otro servicio en la comunidad. Dicho paro es por el aumento abusivo de los combustibles, el aumento en más de un 70% de la canasta familiar, terminación de la carretera Moca-Gasparenán, de la carretera de Montelajagua, el Liceo de la Reina, los tres puentes de San Francisco abajo, que esas comunidades están incomunicadas y a la vez aprovechar para hacer una invitación para el miércoles 21 de abril a las 10 de la mañana a una vigilia popular frente al Palacio de Justicia de Moca para exigirle a los funcionarios que sean independientes, que los fiscales no reciban órdenes del partido político. Los dirigentes populares llamaron a los ciudadanos de la provincia de España a apoyar el paro el próximo 28 de abril. En Moca, provincia de España, Cristian Rodríguez, EN Televisión.